Muy buenas tardes, estimados espectadores del canal RH Capital. Mi nombre es Rubén y en esta ocasión vengo a presentarles nuevamente un análisis de Bitcoin y de noticias importantísimas para el mercado de las criptomonedas. Quiero decirles que por favor tengan paciencia y que miren el video hasta el final, porque además de presentarles el 20% de descuento que pueden llegar a tener en su trading, tanto en trading de futuros y trading spot, también tenemos noticias muy importantísimas como la de Joe Biden, se deshará de las tenencias de Bitcoin de 15.000 millones de dólares para Estados Unidos, justamente las tenencias de Estados Unidos en Bitcoin antes de las elecciones. Esto es justamente para perjudicar a Donald Trump y justamente por eso lo estoy trayendo en el análisis de la jornada de hoy. Además de esto, vamos a tocar también el tema de justamente el CEO de Goldman Sachs, que está reconociendo el valor como, a ver, perdón, a Bitcoin, disculpenme, como reserva de valor. Entonces, ustedes ya se estarán dando cuenta cómo todo viene en conjunto con un Biden que quiere vender las tenencias de Bitcoin, Trump que en su campaña o pseudo campaña justamente de elecciones quiere establecer, digamos, una tenencia mayor a la que tiene actualmente en Bitcoin, y cómo justamente estamos viendo que Joe Biden intenta sabotear a Donald Trump en básicamente este contexto. Así que, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar, estamos viendo cómo grandes instituciones y grandes gobiernos como el de Estados Unidos de Norteamérica está planteando básicamente una guerra, en sencillas palabras, hacia dentro del país justamente manipulando lo que sería el precio de Bitcoin y justamente las expectativas de todos los folders y todos los traders minoristas justamente, que somos todos nosotros. Además de esto, tenemos una siguiente noticia que salió hace 12 horas, pero me parece bastante actual porque, a ver, 12 horas es nada, pero ya saben que a nivel, digamos, de periodismo, como qué es lo que estamos haciendo acá, como es lo que estamos haciendo acá, perdón, Bueno, básicamente puede llegar a ser una noticia vieja, pero la traigo a colación porque va justamente de la mano del análisis de Bitcoin que tengo pensado para todos ustedes en la jornada de hoy. Fíjense, Bitcoiners esperan un repunte, entre comillas dice, en septiembre, pero dudan de que se alcance los 100 mil dólares a corto plazo. Bueno, desde ya les digo que para mí también es bastante lejano el tema de los 100 mil dólares, más que nada por lo siguiente. Fíjense que, y ahora ya empezamos con el video, con el análisis, fíjense que nosotros estamos viendo en este sector, y esto yo ya se los delineé, se los demarqué, básicamente para que lo tengan clarito, para que lo tengan a la vista. Básicamente preparé esto antes de comenzar el video para que lo tengan sencillo, para que sepan que cuando terminan de ver este video van a tener absolutamente toda la información necesaria para poder comprender cómo moverse dentro del mercado de las criptomonedas. Así que vamos para allá. Fíjense, Bitcoin en spot para, digamos, la toma de datos en BitGet, fíjense que aquí nosotros tenemos signo dólar 1, 2, 3 y 4. Ahora les voy a pasar a explicar uno por uno. La primera zona es justamente, y les quiero repetir, gráfico de una hora, fíjense que aquí nosotros tenemos el máximo planteado por 68.457. Fíjense el desarrollo de precio impresionante que tiene hacia la baja, que esto es algo que ya estaba sabido. Después se hace un desarrollo hacia arriba, a modo de toma de líquides se va hacia abajo, porque recuerden que desde la perspectiva que nosotros presentamos en este canal, que es la institucional, sabemos que cada vez que quiebra un mínimo o un máximo relevante, que en este caso es en el gráfico de una hora, y es un máximo que fue aislado y que fue quebrado justamente el 27 de julio, o sea, hace un par de días atrás, a las 9 de la mañana, horario Argentina, que es en donde estoy ahora, se produce una toma de líquides y se va hacia abajo. En este momento es en donde cazan todos los stop loss que se encuentran por debajo de este sector, ¿ok? Cazan todos los stop loss que se encuentran por debajo del sector del 66.900 para después hacer una continuación alcista, ¿ok? Que nuevamente toma un poquitito más de líquides y toma un segundo impulso para tomar líquides en el segundo sector, que es por encima de este máximo. Es muy sencillo. Fíjense que yo lo que les estoy comentando acá es que básicamente en cada mínimo y en cada máximo se produce un colapso de órdenes alcistas o un colapso de órdenes bajistas, lo que genera una reversión en el precio, o sea, la contraria a lo que está sucediendo actualmente en el mercado en este caso particular. Ahora vamos a ir a lo que está pasando en la actualidad, pero fíjense cómo voy evolucionando desde lo que pasó hasta lo que está sucediendo ahora simplemente para tener una cronología, ¿ok? Fíjense lo que pasa aquí. Aquí nosotros tenemos un quiebre en la liquidez. Aquí también podríamos llegar a decir que pasa por tercera vez y ya se estaría reestructurando, digamos, la numerología que yo coloqué aquí. Pero yo simplemente tomé los valores de máximo y mínimo más relevantes como para tenerlo simple. Pero aquí también podría haber pasado lo mismo. Toma los stops y se va directamente hacia abajo y genera un giro de estructura de mercado brutal. Brutal. Entonces, fíjense qué interesante, porque en cuestión de cuatro velas barrea un movimiento de acumulación de básicamente tres días. ¿Se entiende eso? Así que fíjense lo que pasa aquí. Baja, hace un giro de estructura, se va hacia abajo, pero aquí de vuelta. Termina de quebrar el mínimo y aquí en teoría debería de devolverse hacia arriba justamente como les estuve comentando aquí, ¿no? Que quiebra hacia arriba, se va hacia abajo. Aquí quebraría hacia abajo, se tendría que devolver hacia arriba. Claramente las intenciones del mercado no están para poder hacer una devolución inmediatamente. Pero ¿por qué todavía no creo que es una tendencia bajista? ¿Por qué creo que Bitcoin no se va a ir al demonio todavía? Porque todavía tenemos una cuarta zona de liquidez que se encuentra muy lejos y con justamente lo que está pasando en la actualidad donde se estaría retrasando los 100.000 dólares. Joe Biden también está teniendo estas actitudes y justamente Goldman Sachs reconoce a Bitcoin como reserva de valor. Son catalizadores mixtos, lo que no podría llegar a asegurarnos nada. Por lo tanto, deberíamos apegarnos únicamente a lo que está pasando dentro de la acción de precio porque no tenemos nada concreto, no hay un panorama fundamental que nos esté diciendo che, ¿sabes lo que está pasando? Se va a ir al demonio porque todos los drivers se están alineando que se va a ir hacia abajo. No, tenemos que ver la acción de precio y la acción de precio lo que nos está diciendo ahora es que tiene bajas consecutivas, está quebrando swing lows de maneras consecutivas pero justamente en este sector hizo el último swing low que es en este sector de aquí. Esto se los explico de manera simple porque en realidad es de manera simple, no tiene mucho más, no necesitamos ningún indicador demasiado fancy, no necesitamos medias móviles, simplemente tenemos que ver máximos y mínimos, dónde se toma la liquidez, cuál es la temporalidad relevante y en base a eso podemos llegar a hacer un análisis simple y al grano, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante. Ah, y por las dudas, pueden ver toda esta información dentro de lo que serían los directos y el resto de los videos donde hago una explicación total de cómo justamente usar esta perspectiva de mercado que por cierto se va a venir un curso completo para todos aquellos que estén interesados en esta perspectiva de mercado, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante porque nos vamos hacia arriba nuevamente y fíjense qué loco, aquí se produce un giro de estructura de mercado, es la primera vez donde podemos ver que un swing high, o sea, un swing alcista es quebrantado justamente hacia arriba y en este caso vemos cómo se confirma nuevamente con otro quiebre hacia arriba con respecto a este swing high anterior. Así que, en este caso, estaríamos viendo un repunte alcista que justamente está visitando la zona de los mínimos anteriores en la zona de 66.658, por lo tanto, en esta zona, en este caso, estaríamos viendo cómo podríamos llegar a ver una recuperación hacia arriba, por lo tanto, la zona de liquidez cuarta, esta zona que estamos viendo aquí de 63.461 es una zona que prácticamente es bastante lejana y por eso considero que si logramos superar de forma consecutiva este máximo y este máximo que son swing highs que deberían de ser quebrados a la brevedad, justamente en el movimiento actual del precio, tanto en un par de horas como en un par de días también, ahí es en donde yo estaría considerando una tendencia alcista. Pero por el momento sigue siendo una tendencia alcista porque el giro fue drástico, pero todavía no está confirmado. Si a partir de aquí decide hacer una continuación bajista, ahí tranquilamente nos estamos dando cuenta que la liquidez que está buscando es justamente la liquidez número 4. Y aquí me esperaría un rebote hacia arriba. Pero eso ya va a ser cuento para mañana. Antes de continuar, les quiero decir que si quieren aprovechar todos estos movimientos y no se salteen esta parte, muchachos, porque es muy importante, ningún creador de contenido le va a estar dando 20% de descuento. Esto es algo que yo tuve que charlar especialmente con mi manager para lograr darles a ustedes un 20% de descuento en todas las operaciones. Simplemente se van hacia la descripción de este video. En el primer link van a tener el link de 20% de descuento. Y fíjense qué interesante, porque además de tener 6200 dólares para todos aquellos nuevos integrantes con una serie de pasos, con una serie de retos que pueden llegar a tener, más allá de si tienen una cuenta o no la tienen, pueden aprovechar esto como una oportunidad de poder ganar de manera casi que gratuita 6200 dólares, que la verdad que está bastante bien, justamente con el código de referidos RHCAP en minúsculas 1, todos juntos, o con el link que tienen en la descripción. Y además de eso, un 20% off en todas las operaciones que hagan en comisiones. O sea, todo el trade que hagan, tanto en spot como en futuro, le va a salir 20% menos. Para mí es un ofertón impresionante, yo que ustedes lo tomaría, porque además de eso, además de tener una plataforma profesional para operar, también van a tener la posibilidad de utilizar el servicio más bestial de todo el mercado de las criptomonedas, que es el copy trading, y encima en una de las mejores plataformas que es BitGet, que es top, top, top en lo que sería el copy trading. 530 millones de ganancias repartidas, justamente total, 800 mil copiadores, y más de 165 mil traders elite que actualmente le están rompiendo, como ustedes pueden ver. Fíjense, todo ganancia, todo ganancia, todo ganancia, todo ganancia. Todos aquellos que no están familiarizados con el trading pueden usar esta oportunidad y realmente les va a ir excelentemente bien. Les doy fe porque yo mismo utilizo este servicio. Vamos a hacer otro video más adelante, pero esto es una bomba. Para continuar, ahora sí, las noticias. Joe Biden se deshará de las tenencias de Bitcoin de 15 mil millones de dólares antes de las elecciones. Esto es importantísimo, muchachos, porque fíjense lo que está diciendo aquí. Nairobi, BitcoinChapter.com, menciona que la administración de Joe Biden transfirió 2 mil millones en Bitcoin solo dos días después de que el expresidente Donald Trump se comprometiera a crear un capital mundial de las criptomonedas. Sí es reelegido. Esto justamente fue dicho por Donald J. Trump en la convención de Nashville en la Bitcoin 2024. Si mal no recuerdo el nombre, creo que está bien dicho. Sí, en la Bitcoin 2024 en justamente Nashville. Nashville se realizó esta convención y justamente hizo como esa presentación de campaña en esta convención justamente para dar la cara, dar la nota y decir básicamente que van a empezar a realizarse compras masivas de Bitcoin y que justamente Bitcoin, atado a lo que dijo el CEO de Goldman Sachs, se va a volver directamente una reserva de valor. No me sorprendería que básicamente Goldman Sachs y Donald J. Trump van a estar, digamos, confugados para poder hacer una jugada, valga la redundancia, en torno a lo que sería Bitcoin, en torno a lo que ellos creen que es la reserva de valor más importante de este siglo y que justamente puede ser muy funcional a la campaña porque básicamente todos los votantes del partido republicano básicamente están a favor de la libertad justamente como lo es Bitcoin y también básicamente como lo es Donald J. Trump. Por eso es que Joe Biden básicamente quiere sabotear, porque claramente se deben estar viendo en apuros, por eso es que quieren sabotear y fíjense que interesante, porque fíjense lo que dicen aquí. Además, Arkham Intelligence, que ya lo hemos mencionado en análisis anteriores, informó que el gobierno de Estados Unidos dividió los 2.000 millones de dólares en Bitcoin en dos direcciones, una con 10.000 Bitcoins y la otra con 19.800 Bitcoins. Un total de 29.800 Bitcoins. Esta división ha llevado a especulación sobre una subasta extra bursátil, como ya conocen el mercado OTC, un método a menudo utilizado por el gobierno para vender activos incautados sin afectar directamente a los precios del mercado. Recuerden que todo este capital fue básicamente incautado por el gobierno estadounidense en la famosa Silk Road, que era una huevo oscura justamente. Y fíjense que un poquitito más abajo menciona, ya les voy a hacer un comentario sobre esto también, en, fíjense, además, aquí abajo, fíjense. En un movimiento paralelo, el 13 de julio, el estado alemán de Zafonia completó la venta de 50.000 Bitcoins incautados del sitio web de la piratería de películas Movie 2K, generando alrededor de 2.087 millones. Ok, esto es, perdón, 2.87 mil millones. La venta aseguró una ganancia más de 740 millones de dólares en comparación con su costo de adquisición. Fíjense como otro país se prende también en la misma onda y tenemos básicamente el mercado internacional, básicamente, perdón, gobiernos a nivel internacional interactuando justamente con Bitcoin para poder tumpiar un poquitito y meter ese FOMO, básicamente, justamente como lo está haciendo Joe Biden con Trump. Pero fíjense lo que dice un poquitito más arriba, Peter Schiff, el economista y defensor del oro, Peter Schiff cree que la administración Biden venderá todos los Bitcoins antes que Trump pueda volver a ocupar el cargo, como les estaba comentando. Pero fíjense lo que dice un poquitito más arriba, menciona dentro de este tuit particularmente, dice, un poquitito más arriba, la reciente transferencia de Bitcoin por parte de la administración Biden ha planteado dudas sobre sus intenciones. Trump también propuso despedir al presidente de la SEC, Gary Gensler, como ya está sabido, para implementar políticas más favorables para las criptomonedas. Básicamente, nosotros tenemos tres visiones importantísimas. La de Joe Biden, que es justamente la de derrocar las intenciones de Donald J. Trump. Después tenemos un Trump que básicamente tiene ganas de volver mucho más fuerte las criptomonedas como para poder apoyar su discurso de campaña. Tenemos al CEO de Goldman Sachs que está viendo básicamente reserva de valor en Bitcoin. Bitcoin no me parece sorpresa. Lo que sí me parece sorpresa es que a día de hoy digan esto. O sea que si a mí me parece sorpresa que a día de hoy digan esto cuando ya hace años que es considerado una reserva de valor, es porque claramente estas tres visiones están alineadas para justamente funcionar en un complot de campaña. Esto es algo importantísimo. Y lo que les iba a decir, que me colgué un poquitito, es que Peter Schiff dice, si Trump realmente tenía intenciones de utilizar a Bitcoin como para, digamos, hacer una estrategia para los Estados Unidos a nivel de reservas, se hubiese guardado esa información en secreto y utilizado esa información una vez estando dentro de la oficina ya electo, en lugar de simplemente hablar a los cuatro vientos y permitir que justamente Biden realice alguna acción al respecto. Esto sí es bastante sospechoso, porque claramente si uno no quiere que el otro se entere, no dice nada. En fin, muchachos, esto es todo por el análisis de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital. Espero verlos en el siguiente análisis. Estoy muy emocionado por saber cuáles van a ser las siguientes noticias. Este video fue un poquitito más largo, pero realmente me quería explayar al respecto. Les quería explicar absolutamente todo. No olviden suscribirse, regalarme su me gusta, unirse a la comunidad de Telegram. Y nos vemos muy pronto en la siguiente entrega de mañana, justamente. Les mando un beso, un abrazo. Que tengan una excelente semana. Bye, bye.